Diccionario. Arroba diccionario. Un comité es un grupo de personas designadas o voluntarias que se reúnen con el propósito de discutir, analizar y tomar decisiones sobre un asunto específico. Generalmente, se forma dentro de una organización, institución o comunidad para abordar tareas, proyectos o problemas que requieren atención conjunta y deliberación colectiva. Los miembros del comité suelen tener responsabilidades asignadas y trabajan de manera colaborativa para cumplir con los objetivos establecidos. Los comités pueden ser permanentes o temporales, y su función es garantizar que las decisiones se tomen de manera organizada y efectiva.